Con la mayoría de estos tuvimos una muy, muy buena amistad. ¿Tenemos? Sí, por supuesto. Ahí está Manolo Negrete. Ahí recordamos a Enrique López Alza. Y allá a la izquierda, en su pantalla, Ricardo Entuca Ferretti. Y arriba de él, el técnico Bora Milutinovic. Ahí está Gustavo Vargas también. Manuel Manso, un hombre leíndo. Ya estaremos platicando de cada uno de ellos. Porque los dos equipos eran grandiosos. Venías a... Estabas hablando del... Que buscaba el tricampeonato. Don Nacho Trelles. Sí, él acaba de fallecer. Un abrazo a toda la familia. Pues así no ha perdido ninguno de sus últimos dos enfrentamientos Contra Pumas en Liga en aquella época. Era el momento en que los capitanes, ahí está el Wendy y Hugo Sánchez. Era este partido y el que se jugaba el siguiente domingo, Raúl. Los dos últimos de Hugo en México antes de ir a su viaje a España. Sí, ya estaba contratado por el Atlético de Madrid. Pero antes de que eso ocurriera, pues tenía que jugar la gran final con su equipo, los Pumas de la Universidad. Aquí el capitán Hugo Sánchez y Wendy Mendizaba, Guillermo Mendizaba también. Un ícono de Cruz Azul. Bueno, vamos a hacer una pausa, Anselmo. Y regresamos. ¡Perfecto! ¡Cancha del Estadio Azteca! Final 80-81. 6 de agosto de 1981. Cruz Azul contra los Pumas. Esa era la inerción de la máquina. El Oso Ferrero en la puerta, Nacho Flores, Sergio el Peque Rubio, Miguel Ángel Cornero, el confesor y Rafa Toribio en la defensa. Carlos Jara Zaguer, Wendy Mendizaba y el gran Gerardo Lugo en el medio campo de Cruz Azul. Rodolfo Montoya, Carlos Silvio Foge y Adrián Camacho, la delantera de la máquina. ¡Qué equipo que buscaba el tricampeonato! Este era Pumas con Carlos Solá Pereira, con Rafa Amador, con Gustavo Vargas, Salcedo, Pablito Luna por izquierda. En la media Sánchez, José Luis El Pareja López, Enrique López Arza y Manuel Negrete adelante. Manuel Manso con una especie de dos y medio. Ricardo Zucca Ferretti y Hugo Sánchez en la alineación que presentaba la Universidad de México. El técnico Buran Milutinovic, que más adelante sería el director técnico de la selección para la Copa del Mundo de 1986. Aquí el silvatazo de Fermín Ramírez Hermeño y arrancaba la gran final. 6 de agosto de 1981, Cruz Azul, que tenía dos títulos, dos anteriores obtenidos, buscando un tricampeonato, su segundo, porque ya habían conseguido alguno contra Pumas. Jorge Narváez, uno de los asistentes, si no me equivoco, y el otro Marcel Pérez Guevara. Eran árbitros en aquella época, se usaban como líneas. No había la especialidad, ¿no? Eran árbitros de muy buen nivel, que los usaban como líneas. Totalmente. Así era en esa época, una época extraordinaria. Y Pumas, que buscaba su segundo título de liga en esa época, ya había tenido uno, cuya final se había jugado en el Estadio Azteca, contra la UDG. Ahora buscaba, en la ida en el Azteca, contra Cruz Azul, la vuelta se iba a efectuar el 9 de agosto, en el Estadio Olímpico Universitario. Hugo Sánchez contra Cornero. Ya dice que le fue a respirar ya de entrada. A Hugo le fue a respirar, sabía de la peligrosidad. Hugo en ese momento estaba peleando con Caviño. Habían sido campeones de goleo. No habían sido campeones de goleo y Hugo se iba a ir a España unos días después y como el confesor fue a decirle, papá, cuidado. Aquí estoy. Aquí ando. Esta es la primera llegada del equipo de la universidad, buscando Hugo Sánchez, el guardameta Ricardo El Oso Ferrero, y utilizando la vestimenta al estilo del gran Superman Miguel Marín, que ya había dejado la máquina de Cruz Azul. Y acá viene Rafael Toribio, proyectaba para Adrián Camacho. Vean a Rafael Amador, como se estaba cruzando, buscaba a Manolo Negrete, el pase no es bueno, saque el lateral para la máquina. Vean lo de Rafael Amador, ya con bola milutinor, desde el 80-81, con toda la confianza del mundo, y luego lo iba a llevar al mundial del 86, como lateral izquierdo, porque Servín iba a ser el lateral derecho de ese mundial. Raúl Servín, exactamente. Y vean a Gerardo Lugo, que era un deleite verlo jugar, ahora lo vamos a disfrutar, vaya jugador. Y Nacho Flores, ¿qué me dicen? Y el centro para Carlos Silvio Fogel, que no lograba rematar, quedó un poco alto para el goleador argentino, que no ha llegado de Puebla, y que en esta ocasión no pudo hacer su remate. En esta época en donde mucha gente habla acerca de los mejores goleadores, pues cuando tenemos mucho tiempo en medios de comunicación, quédate en casa, ese es el mensaje. Pues se habla acerca de los mejores en cada uno de los puestos. ¿Será Nacho Flores el mejor lateral derecho de la historia del fútbol mexicano? Pues si no lo es, está muy cerca de serlo. Está, yo pondría tres dedos y de ahí no salida a Nacho Flores. Es cuestión de analizarlo. Y ahí está el gran Nacho Trelles, Mario Medina, mira, Mario Medina, que había jugado con el Toluca, ahora con Cruz Azul, ahí en la banca, con el gran Don Ignacio Trelles, que en paz descanse, recientemente fallecido. Bornero que se iba al ataque y que pedía que ya se cobraba el tiro de esquina, ahí lo vemos, acomodándose y ya venía el centro peligroso, pero ahí está Salcedo rechazando ese balón y la clase de Manolo Negrete para tocar a donde está Hugo Sánchez. Y ven el taquito de Hugo y Rafa Amador para Manolo Negrete haciéndole túnel a Torino y toda la cosa. Y luego Hugo intentaba el cambio de frente que le salía perfecto. Ricardo Tuca Ferretti, ahí está López Arza, el centro, el remate de Hugo, la pelota iba por encima. Qué llegada, qué jugada, qué tipo era este, el de los Pumas de la universidad. La jugada fantástica del Tuca, ahí está López Arza, se le toca y parece que como que le vota antes a Hugo, y entonces no logra conectar de frente, sino ya va caído y en el momento la tira para arriba. Luego iba a ser extraordinario. Cuántos goles no nos hizo deleitar Hugo con el Real Madrid. Aquí empezaba con Pumas ese tipo de goles maravillosos. Así es. Acá viene Pumas otra vez y el brazo para Hugo. Tornero le dice al arquero, déjamelo a mí. Hugo mete centro. Tuca Ferretti en el mano a mano. No, el Tuca con otro centro. Hugo casi. Qué bien jugaba este equipo. Porque además, si te das cuenta, Hugo entró de derecha y luego de adelante. Secapi Sanabria, ¿no? El Capi Sanabria. Y el Capi Velarde. De otro lado, los auxiliares de Bora Milutino. Esta sí no ha llegado a Hugo, pero... No, no, no. Con todo el que hubiera tirado unas cabreolas maravillosas. Ya tuvo Sánchez de entrada por izquierda. El Tuca se metía más al centro. Así es. En ese momento. Y ahí lo buscaban otra vez y no logró conectar. Quedó muy alto por ahí Nacho Flores con mucho colmiño. Saltó también para incomodarlo. Había que marcarlo muy bien porque Hugo, si se desmarcaba y le caía la pelota, era letal. No necesitaba... Raúl, ¿qué no había dado? No había dado. Por favor. Éramos más libres. Éramos felices y no sabíamos por qué. Por supuesto. Era muy diferente a lo que vemos ahora. Pero bueno, va evolucionando. Vean al Tuca Ferretti cómo escapaba y cómo lo tiene que bajar. Sergio Rubio. Es amarilla, ¿no? Pues sí. En aquella época. En una final. Cuidámonos un poquito más. Vean cómo lo tiene que detener. Así. Se lo empuja nada más, ¿no? Sí, el Tuca hubiera escapado. Así que se iba a cobrar el tiro libre directo. Anselmo Alonso, Raúl Pérez. Les saludamos con muchísimo gusto recordando este partido. Véalo, disfrútalo. Es... Es otra época, pero es otro fútbol. Es historia plena esto. Es historia pura. Jugador. Hace todo. Grandes futbolistas todos ellos. Vean cómo se perfilaba. Hugo a la zurda. O Tuca Ferretti, que tenía un verdadero cañón en la pierna derecha. Pero además, a ver quién mandaba, ¿no? Ricardo le pegaba. Pero es... ¡Hugo! Salió una araña, pero salió desviado de la portería de los supermeros. Ya mandaba Hugo. ¿Quién sabe si ahora jugara en Pumas? En Tigres, Hugo. Lo que le diría el Tuca. Este era un fenómeno, ¿no? El mejor futbolista de la historia de nuestro país. Sin duda. El goleador, seleccionado nacional. Y ahí estaba. Listo para viajar a España en esa primera temporada. En donde con el Atlético de Madrid no le va tan bien. Y ya en la segunda temporada, inclusive, es campeón de la Copa del Rey. Campeón de goleo. Y de ahí viene su paso por el Real Madrid. Exactamente. Allá viene este trazo buscando a Manuel Manso. La pelota quedó larga para... El gran jugador también mexicano, Manuel Manso. Era extraordinario también. Aquí Fogel. La marca de Negrete. El valor rebotó para el Güete. Y luego Jala Zaguer. Que quería proyectar allá con Toribio. Pero ahí estaba Parejita López. Y salía jugando con Gustavo Vargas. Este equipo de Pumas. Ganó el torneo de la CONCACAF. Y también ganó la Copa Interamericana. Se la ganó el equipo del Nacional de Montevideo. De los pocos que lograron esa victoria en Copa Interamericana. Que se juntaba entre el campeón de CONCACAF y el campeón de Sudamérica. Ahí vemos la entrada de Vargas sobre... Es Enrique López Alza. El recorte que le hace Camacho. A Adrián Camacho lo dejó viendo emisiones y le tuvo que dar este puntapié. Así que Cruz Azul tenía tiro libre directo, ¿no? Pero no marcó nada. No se marcó. Se marcó. Tiro de esquina. Se dejaba jugar más, ¿sí? Sí, era como más libre de jugar más, sí. Aunque a veces sí. Había errores como este que pareció un error. Viene el centro. Rechazado por Pablo Luna. Wendy Mendizaba, el que recuperaba. Intentaba Toribio. Luego Jara Zaguer para Adrián Camacho. Camacho se perfilaba. Le pegó. El balón iba desviado. El balón se iba por un lado. Pelota para los Pumas de la Universidad. Recuerdo a Adrián Camacho. Siempre entrando por izquierda con ese regate al centro. Y en una época que jugó con América. Y América lo tenía como el reductivo. Entraba en 20 minutos y siempre cascaba gol. Siempre, siempre cascaba gol. Un gran, gran elemento. También jugador de selección nacional con mucho tiempo. Sí, así es. Gana Manuel Manso y su clase y el toque extraordinario para Manolo Negrete que venía devorando metros, metiendo el centro, buscando a Tuca. Pero Nacho Flores. También en paz descanse ya Nacho Flores. Un gran lateral derecho. Estaba llegando para barrer. Salir y tocar junto al confesor Miguel Ángel Cornero. No. Quiso correr a Tolibio, ¿verdad? Sí, sí. No era lo suyo, precisamente. Y sobre todo con la izquierda. Imagínate. Oye, veo a Manuel Manso. Manuel Manso es un hombre que es seleccionado a la ciudad en el cierre de la década de los 60's, principios de los 70's. Y aquí ya estaba veterano. Pero cuando toca la pelota le ves una clase enorme. Él había jugado en el Atlético Español, había jugado con Chivas, había jugado y cierra su carrera con los tumbas de la universidad. Pero qué clase. Pero mira, se movía menos que un buró. Ya estaba veterano ahí. Sí, sí, sí. Pero siempre con una clase y un fútbol extraordinario. Ahí buscaban a Gerardo Lugo. No pudo llegar. Otra vez Cruz Azul recuperando. Adrián Camacho. La finta sigue Camacho. Salcedo. Luego Pablo Luna. Con problemas, pero la defensa de Pumas. Con Eduardo Salcedo salía tocando para Manuel Manso. Y Manso para el Tuca Ferretti. El Tuca con el cambio de frente encontró a Hugo. Hugo en el mano a mano. Mete centro. Va pasado para el Tuca. El Tuca controla. Viene el servicio de primera. Y ahí está el rechazo de Sergio. El Peque Rubio. ¿Por qué el Peque? Porque es hermano de la Peque Rubio. Aquella futbolista mexicana. Que hizo historia también. Con aquellos primeros campeonatos mundiales femeniles de los años 70. En el 71 jugaba aquí en México. El balón con Pablo Luna. Hay una historia muy peculiar de uno de nuestros compañeros. Que conoció a una chara de Borbuega. Y que se enamora de la futbolista de Borbuega. No puedo decir el nombre porque Pepe Segarra se nos va a ir tranquilo. Es chistoso, ¿no? Como es la vida. Hace 50 años. Nada más. Y nada menos. Bueno, pues aquí había una falta. Así que llegaba el gran Ricardo El Loso Ferrero. Guardameta argentino. Para mover la pelota y jugarla con Nacho Flores. Llegó Ferrero a ocupar un lugar. Lo más importante en la historia de Cruzú, ¿no? El Superman Marín. Él muy inteligentemente utiliza una playera similar. Sí, sí, sí. Pero hizo un gran esfuerzo. Dio todo, pero Miguel era... Era un... Fuera de época, ¿no? Sí, sí. Bueno, difícilmente lo podías comparar. Era otra cosa. Y Ferrero hizo su propia historia y también dejó su huella. Con el equipo de Cruz Azul. Miguel, entre los cinco más importantes extranjeros que han venido a nuestro país. Pues indudablemente. Aquí está la Ferelle jugando con Gustavo Vargas. Y luego, Enrique López Arza. Foge le robó la pelota y este es Jara Zaguer. Jara Zaguer otra vez para Foge. Pero Pablo Luna, todo atrabancado, pero logró sacar la pelota y luego le cometieron falta. Así que Ramírez Hermeño ya la ha señalado. El balón para los Pumas de la Universidad. Y Vargas jugando para Manuel Negrete. Este es el pareja, José Luis López. Tocando con Negrete otra vez. Negrete y su servicio buscando a Manuel Omanzo. Largo el pase. El Cruz Azul sale con Nacho Flores. Que suelo lo tenía, ¿verdad? La fecha es, sí, jugando con los viejitos ayer en los coreanos. Sí, le sigue haciendo goles. Le encanta ganar, lleva en la sangre eso. Y se tira unas chilenas todavía. Todavía alto. Sí, es extraordinario. Buen amigo, ¿eh? Muy, muy bueno. ¿Cuál? Alcalde de Coyoacán. Sí, 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 sí. Gran, gran futbolista. Jugó en Europa también, jugó en el Mundial. Y se le recuerda por aquel hermoso gol que me hizo. Sí. Uno de los más grandes goles. En la historia del Estadio Azteca. Lo que pasa es que vino otro a hacer otro gol también maravilloso. A ver, ¿a cuál le vas? A los dos maravillosos. En el mismo Mundial. Sí, sí, sí. Increíble. Entre Maradona y el de... Y el de Manuel Oregretti. Totalmente, goles totalmente diferentes, pero difícil escoger uno. Bueno, aquí Cruz Azul jugaba la pelota. Ahí está Cornero y este es Rafael Tolibio. Y Tolibio allá al frente con Gerardo Lugo. Gerardo Lugo que va a encarar a Eduardo Salcedo, el centro de Lugo. Rechazado ahí por la saga universitaria. Era Rafael Amador. La pelota se fue del terreno de juego. Recurro a tu memoria, seguramente no. Es que es muy difícil, tantas fechas, tantos nombres. Entonces, Fogel llega a ser el centro delantero en lugar de Horacio López Algado, que había jugado una temporada anterior. Y Horacio era un extraordinario centro delantero por años en Cruz Azul. Y luego cambia de equipo. Y Fogel se queda. Ya luego van a venir otros grandes centros delanteros. Sí, sí, sí. Así es. Buena salida de Hola Feredia. Este es Hugo Sánchez. Entonces, allá viene Pumas con Amador y luego Manolo Negrete. En el estilo, ya se había desmarcado Hugo, pero el servicio no fue tan bueno. En esta temporada, donde había 20 equipos en la primera división, y aunque eran torneos largos de 38 jornadas, se dividían en grupos. El campeonato se dividía en grupos y pasaban los dos primeros lugares de cada grupo. No necesariamente eran los ocho mejores de la tabla general. Por ejemplo, en esta temporada, el Atlante había quedado en octavo lugar general, por arriba de Toluca, pero el Atlante quedó en su grupo en tercero, y por eso no calificó. Así eran estos torneos, con algunos formatos ahí, medioespeciales. Ya luego le platicamos de la liquilla. Por lo pronto, este era el partido de ida de la gran final. Cruz Azul contra Pumas. Gerardo Lugo con el balón. Ahí con Jara Zaguer. Y Jara Zaguer buscando a Fogel, que recentra. Y ahí está la Zaga rechazando el balón. Y Manuel Manso intentaba la salida, pero le taparon. Carlos Zaguer para Adrián Camacho. Finta. El remate. La pelota se está rechazando. Parecía mano. Parecía mano. Pero Romírez Herminio dijo que no. Mucho más libertad para el futbolista. En la época actual se para el partido cada jugada. Cada jugada. Exactamente. Ahora, hay otro dato que es bien interesante. Que muchos de los chavos ahora que quieren ver algo de historia. Eran campeonatos a dos puntos la victoria. Todavía no cambiaba. Eso fue hasta los 90. Entonces varía dos puntos la victoria. Desde luego, aquí no. Aquí era por goles. Pero, porque es de Guille, ya es la gran final. Pero era dos puntos el ganador, un punto el ganador. Así es. Efectivamente. Llega Ricardo el Tuca Ferretti. Qué bien jugaba Ricardo también. Él viene para el Atlas, ¿no? Llega al Atlas. Pero el Atlas desciende. Pues, ¿por qué crees que le dejé de ir al Atlas? Es la época en que yo cambio de equipo. Fíjate. Porque desciende el Atlas. Luego, para el siguiente torneo, va a jugar ya. El Atlético Español cambia a Nicaxa. Y ahí ya está jugando Toño Alonso, mi hermano. Y ya no había forma de cambiar, pues mi equipo no estaba. Y empieza el Nicaxa otra vez, pues ya desde entonces. Ahí cambio de equipo otra vez. Y luego juego ahí, juego ahí un rato. Y pues ya se quedó. Se quedó para siempre. Ese fervor por los colores de caxistas. Acá viene Nacho Flores con el centro, la Ferreria. Pero estas son las épocas que hacen grande a Cruz Azul. Y donde adquiere tal popularidad. La que tiene actualmente. Claro. Bueno, es el intenso. ¿Primero el tricampeonato? ¿Y luego viene la pausa? Sí, porque ganó el tricampeonato en 71-72, 72-73, 73-74. Y luego hasta 78-79 vuelve a ganar. Gana 79-80. Y 80-81 llega a la final. Que es esta. Pero no logra el tricampeonato. Porque ya lo verán ustedes. Por lo menos en este juego es la ida. Verán el resultado. Acá viene Rafael Amador. Proyectando a Hugo demasiado largo el pase. Porque en la primera época Cruz Azul tenía a Raúl Cárdenas con usted. Claro. Y aquí ya tiene a Don Nacho. Ay, claro. Y ya eran otros jugadores. Sí, sí, sí. A ver, era Marín. Era Alejandres. Calimán Guzmán. Calimán Guzmán. Quintano. Era Héctor Pulido. Se me escapa el lateral izquierdo. Era Horacio. Horacio estaba ahí. Estaba Horacio López Salgado. Estaba el centavo Octavio Buziño. Estaba Fernando Augusto. Celadio Verán. Este ya era otro equipo. Verán lo que estaba haciendo Gerardo Lugo. Cómo se quitaba la marca del pareja López por la feridia. Se lanzaba para capturar esta pelota. Tú ya estabas jugando ahí, Raúl. No, yo... Sí. Se pinta el cabello porque lo iba a ver... No sé si se cortaba a su abuelo. Pero no lo distinguían. No lo distinguía. ¿Quién es? Es el ocho. Tóquen los números. Entonces Gerardo Lugo dice... Se me va a pintar el cabello de rubio para que me distingan. Y lo distinguía. Y fue muy famoso. Sí, sí, sí. Yo lo recuerdo perfectamente. Como los zapatos de Leonardo Cuella, ¿no? Previo. Otro grande que jugó aquí. Sí. Pumas. Pumas. No, los zapatos blancos de Leo Cuella. Que platica que cuando llegó al vestidor pues no había otros. Y se puso los blancos. Y fue un acontecimiento. Se vendieron muchísimo. Sí. En aquella época. Porque como podrán observar, todo el mundo usaba el zapato de fútbol de color negro. Algunos con adornos. ¿Y qué tal este? Rodolfo Montoya. Tiene un extremo derecho impresionante. Aquí tomó la pelota y tocó para Adrián Camacho. Rafa Amador va por él. ¡Qué duelo! Pero Camacho era muy bueno. Vean el centro que consigue. Salcedo ahí con sangre fría. Se la bajó a Vargas. Y Gustavo Vargas se la dejó a Olaferi. Ojo en esta jugada que ahorita no se podría dar. Gustavo se la regresa al arquero. Y la agarra con las manos. Eso ya no se puede dar. No, la regla cambió muchos años después. Aquí está Gustavo. ¿Cuántos años Gustavo? De central. Buena persona. Muy buena persona. Son extraordinarios. Ahí metiendo el trazo para el Tucho Ferretti. Un poco comía dentro. Es tornero. Qué raro. Mira. Está por la izquierda. Por la derecha. Era el mandón. Era un hombre de mucho, mucho carácter. De gran personalidad. Bravo. Tanto así que decía Don Ángel Fernández cuando narraba los partidos de Coroza Azul. Decía que era el confesor. Todos los delanteros ahí tenían que confesarle sus pecados. ¿Qué tal las disputas con Ítalo? No, con Ítalo es un primer. Eran unos vuelos. Ahí sí se acababan, pero todos. Sí, sí, sí. Se daban hasta con los vuelos. El gran gato salvaje del equipo de Toluca. Acá viene Hugo Sánchez. ¿Cómo desbordaba a Hugo? Se resbaló. Se resbaló y entre Rubio y Jara Saguir le quitaron la pelota. Y la tocaron para Nacho Flores. Se interrumpía muy poco el juego, pero el ritmo era mucho menor a lo que vemos ahora. Partía muy parejo, hasta el 1522 parejo, porque Pumas intentó de arranque, estar adelante, tener la pelota. Pero poco a poco, con esa situación que le gustaba a Don Nacho, de tener la pelota, de tocar muchísimo, ahí estaba poco a poco ya acercándose al área contraria. Sí, de acuerdo. Pero había paridad de fuerzas. Era muy difícil. El hacer un gol a equipos que tenían grandes defensores, pero pues también tenían grandes delanteros. Para Manolo Negrete, con Rodolfo Montoya, que finalmente le cometió falta. No era obligatorio el uso de las espinilleras, por eso muchos jugadores, como vimos a Rodolfo Montoya, le gustaba bajarse las medias y así, con las medias caídas, jugar. Ahora es obligatorio el uso de las espinilleras. Aquí está Ricardo Entuca Ferretti. Vean cómo se dio la vuelta a Hugo, otra vez intentaba la cabriola, que no le salía. Ahí estaba Enrique López Arza. Buen control del balón. Amador, Rafael Amador. Luego López Arza de primera. Cabezazo del Peque Rubio. Y Camacho jugaba ahí, con Lugo se le escapó la pelota. Pablo Luna, Montoya, ahí va por él. Vargas cobrando rápido la falta. Este es Manolo Negrete. Nunca Ferretti. Pinta de pareja. Enrique López Arza. ¡Hugo Gassi! ¡Ese era Hugo Sánchez! Llegaba ahí al área, el control y el remate que pasaba muy cerca de la portería del Oso Ferrero. El famoso control dirigido, ¿no? Cómo Hugo se la tira hacia su costa izquierda, le queda bien, pero le gana un poquito en el bote y va la pelota hacia adelante. Pero fue una extraordinaria jugada de Hugo Sánchez en el remate. ¡Qué difícil era de marcar! Porque así, en esa fracción de segundo, controlaba y tiraba. No le tapabas. No había manera. Por eso era un depredador en el área. Tomaba ventaja de cualquier instante. Y definía muy rápido. Así es. Sí, además con gran exactitud. Con gran exactitud. Y diversa, diversa para jugar en el área. No como él asumía que iba a haber un error del rival para adelantarse a la jugada. Era un tipo que se adelantaba a la jugada. Así es. Y por eso, en ese torneo, junto a Caviño, que no estuvo en la gran final, fueron campeones goleadores. Junto. Los dos de los Pumas. 29 goles cada uno. ¡Caviño! 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 Se le fue la pregunta. Así que... Si lo estaba viendo, decía... ¡Ay, qué! López Arza para Manso. Ahí está Manuel Manso. Esperó la llegada de Negrete. Y Negrete para Hugo. El mano a mano con Nacho Flores. Prefirió centrar. No era un gambetero, Hugo Sánchez. No lo era. Pero era muy inteligente para jugar. Y en el área, era un verdadero depredador. Yo no recuerdo a alguien así, con esa... Con esa budeza, con esa facilidad para sacar un remate. Alguien me dio cuánto tiempo tocaba el balón, Hugo, en un partido. Ahora te comento porque Torino metes centro. Ola Feredia se quedaba con el balón. Hugo Sánchez tenía el balón en sus pies durante los 90 minutos de un partido. No más de 20 segundos. O sea, era de un toque. O remataba, o la pasaba, o centraba como vimos. Pero no poseía el balón en sus ciencias. No era su máximo. Fíjate que en aquella época estaban los tecos en primera. Zacatecas, Técnicos Españoles, Mesa. Estamos hablando del Potosino, Tampico, UDG, Campesinos, Curtidores. ¿Cuántos equipos estaban en primera que hoy ya no aparecen? Así es. Y que después de lo de ayer no van a aparecer nunca. Uy, había una liguilla por no descender. Los dos últimos jugadores de la tabla, Unión de Curtidores, que había hecho 30 puntos. Y ya en las cabezas 27 jugaron una liguilla por no descender. Terminó descendiendo Unión de Curtidores. Y ya no volvió a aparecer en el máximo círculo. Unos años después se da aquel vuelo entre Metaxa y Zacatepec. En donde Zacatepec tampoco vuelve a aparecer en primera. Me acuerdo, San Roberto, UDG, que lo tienen que sacar escondido en el autobús. Porque la gente se puso muy rara. Y Zacatepec nunca más volvió a aparecer en primera. Así es, así fue. Allá vive el caso para Pablo Luna, que se fue al ataque. Porque tampoco era lo suyo. Pablo Luna tuvo que regresar y Nacho Flores tenía la pelota. A ver el ritmo del juego. Era diferente. Un poco más dentro, sí, pero con más clase, quizá. No tan frenético el juego. Pero por lo mismo tampoco había tantas interrupciones. Claro. Y el mismo Pablo Luna, aquí te juega de lateral izquierdo por alguna razón técnica. Sin embargo, él toda su vida fue de defensa central. Defensa central, sí. Cuidado con esta. Ricardo Eloso Ferrero capturaba la pelota. Y salía con Gerardo Lugo. Tuca Ferretti vino a la marca. Le ganó el balón y tocó para López Arza. Aquí está Manolo Negrete. Sigue Manolo, juega con Hugo. Hugo quería mover allá al arribo de Rafael Amador. Llegó Adrián Camacho para mandar el balón hacia afuera de la cancha. Rafa Amador. Tuca Ferretti. Enrique López Arza. Era el plazo de López Arza. Aquí con Hugo Sánchez. Bien al movimiento que hacía Manolo Negrete. Otra vez Hugo. En toque para Pareja López. José Luis el Pareja López. Buen trazo. Ahí está Rafael Amador y Tuca Ferretti haciendo la combinación. Pero Rafael Toribio ganaba esa pelota. Cruz Azul intentaba la salida. Se cometió falta. Así que el galón era de la máquina azul. Wendy Mendizaban también ahí en la media cancha para la máquina cementera. De ir y venir. Era un hombre con mucha fortaleza física. Y que llevaba bien la protota. También le tiraba gol. Hacía algunos goles. Jugador también de selección nacional. Años y años en cuenta. Sí. Extraordinario jugador. Quizá no la calidad técnica de Manuel Manso. Pero un hombre de esos que necesitas dentro del terreno. Un hombre que lo resalza. De mucha pelea. De lucha. De llevar la pelota. De estar metiendo la pierna a Luis. Pero además con la clase suficiente para crear juego. Para crear juego. No nada más era destruir la labor. Y ese. El buen Dimentizaban. Que era un jugo para Chivas. Sí. Y ese. Caras Aguirre era callado. Callado. ¿Qué labor? Un recuperador de balones. Precios. Porque esos. Y si tenía que meter pata. La metía en el cerebro. No, no. Nadie. Una de las innovaciones que tenía ahora Milotinobis con este equipo. Es que intercambiaban mucho las posiciones los jugadores. Había ya más versatilidad. No se jugaba tan fijo en la posición. Porque aquí al no estar Cariño. No hay un centro delantero fijo. Por ahí puede aparecer. Mira, Banzo de repente llega a estar junto a Tornero. Y ahí era el centro delantero. Aunque empezaba a jugar con un año y medio. Hugo Sánchez jugaba por izquierda. Pero a veces se metía al centro. Lo mismo que Ricardo Ferretti. Que jugaba por derecha. Y a veces se metía al centro. Así es. Y pueden aparecer como extremo Manolo Negrete por izquierda. Y el propio López Arza por la derecha. Mucho más estática la delantera de Cruz Azul. Que tenía por izquierda Adrián. Que no se movía ahí. A Silvio Cogel. Que era el centro delantero fijo. Y a Montoya. Que no apareció mucho en esta primera parte. No, Rodolfo Montoya. No aparecía. Este es Manolo Manso. Que ahora se equivocaba. Pero recuperaba el balón. Y lo tocó ahí para Gustavo Vargas. Allá va Gerardo Lugo a perseguirlo. Y Gerardo tocó ahí. Nacho Flores la quiso retrasar. Y la mandó a tiro de esquina. Así que el balón. Era de los Pumas de la Universidad Nacional. Ricardo Ferretti. Cuando le preguntan a Mejía Barón. ¿A quién traemos? No había mucho dinero en las arcas universitarias. Y Mejía Barón le dice. Yo conozco a alguien que es. Bueno, bonito y barato. Era el Duca Ferretti. La plaza había descendido. Y se lo lleva. Bueno, acá viene López Arza. Mandó la pelota hacia adelante. Pero le cometieron falta. Le cometieron falta. Así que Pumas tenía tiro libre directo. Estás hablando 10 años después del mundo que estamos en México. O sea, Ricardo ya llevaba algunos años en México. Y luego son 10 años después. Y ahí culmina su carrera con Pumas. Y luego se hace su asistente. Y luego ya hace su gran carrera como técnico. Sí. Así es. Pero el cobrador. Ahí está ya perfilado. ¿Ves desde dónde? Estás hablando de 35 metros de la portería. Pues el Duca tomaba vuelo para pegarle de manera directa. Incluso Azul no se confiaba. De todos modos había una barrera de tres hombres. Porque Duca le pegaba así con potencia. La pelota bota antes. Pero Ferrero capturaba. A ver, de los que le han pegado más fuerte que te acuerdes en el fútbol mexicano. El pata bendito. Osvaldo Castillo. Para mí, Osvaldo. Osvaldo. Estaba Ricardo Ferretti que también le pegaba muy fuerte. Sí, estuvo. Al cinto le pegaba. Al cinto Marta Dafreitas. Jugador del Jalisco. Llevó el Jalisco. Era antes el Loro. Y luego se fue a la ficha. Ahora lo platicamos. ¿Quién viene? Viene el huete y me entizaba. Tocó para Lugo. Caviño le pegaba muy fuerte. Y luego le pegaba el Loro. Era Cornero. Se fue al ataque. Camacho. Camacho. Casi. No pudo disparar. Le taparon. Sí pudo, pero le taparon. Y llevó a Hugo a buscar este balón. Pero el Loro Ferreros salía bien. Jugó con Nacho Flores. ¿Cómo viste a Cornero diciéndose al ataque? Se quedó cinco minutos de habilidad. Se tuvo fe. Él normalmente cuando anotaba lo hacía de cabeza. Cuando se incorporaba. Porque era un tipo muy grande. Muy fuerte. Con una determinación cuando iba por el balón. Por ese ancho. Y sí, sí metió sus goles de cabeza. ¿Cómo no? Ahí está. Ahora, Sergio le... Es Sergio Rubio. Este es el pecho. Sergio Rubio. Ahí jugando Cruz Azul. Pumas ahora esperando. Carlos Jarazaguer. Entrando la pelota. Este es Gerardo Lugo. Manolo Negrete le cometió falta. ¿Sabes qué me impresionaba? La parcimonia con la que jugaba Jarazaguer. Es un tipo que cambiaba el ritmo del juego completamente. Así ya no se puede jugar hoy en día. Pero es un tipo que recibía y caminaba con la pelota. Y ahí él era el que pesaba los avances del equipo. Y muchas veces. Sí, el ritmo ahora es tremendo. Comparado con lo que lo hemos hecho en estas épocas. Pero... Así ha ido todo evolucionando. Pero era un fútbol de gran calidad, sin duda. Aquí está Adrián Camacho. Carlos Silvio. Carlos Silvio Fogel también, cerca del balón. Tiro libre directo. Tres de Pumas en la barrera. El árbitro Fernández Ramírez Sergenio colocándola. Tiene el tiro de Camacho. La Feredia. Con problemas, con muchos problemas. Pero finalmente se quedó con la pelota. Carlos Solá Feredia. Buen guardameta. Fue portero suplente de la selección nacional en la época del Bora en el 86. Luego estaba Nacho Rodríguez como tercer arquero. Y tuvieron que quedarse atrás. Porque había un fenómeno que se llamaba Pablo Lario Zipasaki. Que se quedó con la titularidad en aquella época. Era el titular. Sí. En la Copa del Pundo. Aquí viene el negrete. Tocó para Hugo. Gana Nacho Trelles. Y Rubén Maturano, que era su preparador físico. Ahí también junto a él. Saludos a Rocha que estaba dirigiendo cámaras. Rocha, gran personaje, Toño Rocha. Si nos ve y nos escucha, le damos un abrazo. Claro que sí. Y ahí está Gerardo Lugo. Buscamos a Montoya. Montoya la ganó. Montoya se entra, pero el rebote le cae a Olá Feredia. Y ya estaba regalando, era Pablo. Pablo Luna. Se rehizo, para sacar ese balón. Buena finta de Manuel Manso. Y este es el Tuca Ferretti. ¡El Tuca! Inventó el disparo. Pegó la pelota en la mano de Rubio. Toma bien, metió en el centro. Acá viene López Arza. Enrique López Arza con el balón. En el mano a mano contra Donivio. No pudo meter en el centro. Rafael Donivio lo dominó. Jugó para Camacho. Amador va a la pelea. Llega el Puente. Llega Gerardo Lugo. Y pone su clase. Y luego Negrete manda el balón afuera de la cancha. Buen partido. Muy buen juego. Parejo. Disputado en cada minuto. Pocas opciones de gol. Realmente muy bien. Pocas opciones de gol. Algunas de Hugo arrancando el partido. Y Cruz Azul le ha faltado ahí en el último sector de la cancha. Generar más jugadas. Sí, no ha tenido hasta este momento una oportunidad clara el equipo de Cruz Azul. Pero aquí venía Cornero con Lugo. Ve qué revolución. Sigue Miguel Ángel Cornero. Sigue Cornero. Hasta que le pusieron el alto. Y ya no pudo culminar su jugada. Llegó Gustavo Vargas. Cornero se lo llevó entre las escuelas. Pero Vargas alcanzó a puntear el balón. Viste donde le puso la cancha. Pues sí. Así jugaban muy futbolistas. No se marcaba falta. Todas, todas. Todas. No había ninguna falta porque era dentro de la jugada. Aquí en el centro el remate de Pocel. Y Gustavo Vargas atento mandaba tiro de esquina. Eran los mejores momentos de Cruz Azul en este primer tiempo. Ya en el centro la pelea de aquí de mal. Es que va y rebota contra el cero. Él va y en el momento que va a dar la vuelta. Choca contra el cero y no llega. Si Pocel remata hacia el arco es gol. No es que le salió ahí medio, medio tropicadón. Sí, de acuerdo. Carlos Silvio Pocel con el centro la pelea. Capturando sin problema. Buscando la salida. Pero ya se le anticiparon a uno. Es el gran Nacho Flores. Nacho Flores. Atrás con Tornado. Como viene. ¿Ves dónde pegó esa pelota? Qué cañonazo sacó el argentino. Todavía Toribio Lugo pasó cerca. Muy cerca el remate de Gerardo Lugo. Qué momento para Cruz Azul. La mejor jugada de la máquina. A ver desde el disparo donde pega la horquilla. Prácticamente la horquilla. Y luego la vuelve a ganar Toribio. Se la va a dejar a Sergi a Lugo. Perdón. Y viene el disparo. Pasa a un costado. La mejor jugada de Cruz Azul. Sin duda. Pasó muy cerca. Estuvo cerca la máquina. De abrir el marcador. ¿Ven cómo eso se podía hacer? Toribio Lugo la jugó con Vargas. Que tuvo que dejar que abandonara el área del balón. Y se la podía devolver. Este cambio este sí es reciente. Muy reciente. Muy reciente. Antes tenía que abandonar todo el área para que pudieran jugar la pelota. El que no es tan reciente es esto. Que sujetaba la pelota del guardamitario. Y la podía bajar al suelo. Y luego volverla a tomar. Y se muestra reciente. Eso ya no es tan reciente. Qué disparo de compañero. No, 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 pero... Muy cerca estuvo Cruz Azul en esa acción. Bueno, buenos equipos los dos. Grandes equipos. Muy buenos. Por algo habían llegado a la final. En una lindilla en la que también en la lindilla había grupos. Se formaron dos grupos. Y los que eran campeones de cada grupo jugaban la final. En el grupo uno estaba Cruz Azul, Zacatepec. Ahora lo comentamos bien. El centro Salcedo rechazó. Cruz Azul, Zacatepec. Toluca y Tecos. Y Cruz Azul fue el primero. Y en el grupo dos, Pumas, Coyotes de Mesa, Chivas del Guadalajara y el Atlético Español. Y Pumas fue el primer lugar de ese grupo. Jugaban todos contra todos, seis partidos. Pumas hizo nueve puntos. Y Cruz Azul hizo ocho, pero le alcanzó para ser el primer lugar de grupo y llegar a este partido, a la gran final. ¿Figura de Coyotes de Mesa en el cual tú jugabas? Carlos Reynoso. Estaba ahí, Carlos. Yo el día 2 de agosto, cuatro días antes de este juego, estaba debutando en Texcoco con el equipo de los Coyotes de Mesa. Jugando contra el Atlético Español en Liguilla, pero ya sin posibilidades de calificar. Por eso me dieron chance. Y jugaste contra todos estos que estamos ya en primera, el siguiente año. ¿El Atlético Español ya estaba muñante ahí? Ya no estaba muñante. ¿Ya no estaba? Estaba Román Sánchez, estaba el flaco Tena, Luis Fernando. Estaba tu hermano, Toño Alonso. Toño Alonso, que era un extraordinario jugador. Acá viene López Sánchez con el centro y Ferrero que capturaba el esférico. No me llegaba ni al tobillo, nada más que a mí no me dieron chance. Jugaba Alejandro Román todavía. Estaba, ya era otra época. Ya no estaba Rodríguez Vega, ¿te acuerdas? Ya no estaba Perito Parro, por ejemplo. No, ya no estaba. Grandes, grandes equipos, grandes futbolistas. ¿Sabes quién podría haber estado por donde el segundo arquero de aquel Atlético Español? Adrián Chávez. Era el suplente, ya empezaba a salir. Hubo un tiempo y luego cambia a Necaxa y Nico Navarro va a hacerse cargo de la portería porque Adrián se va a jugar a la búnica. Nada más. Tantas historias. Tantas historias. Acá Eduardo Salcedo mandó el balón a tiro de esquina porque el argentino Cario Silvio Fogel buscaba ese balón. Y tenemos tiro de esquina. En la parte final de la primera mitad de este partido de ida de la gran final. La temporada 80-81. Ya llovió. Ya llovió. Viene el centro de Fogel. La buscaba Olav. Ahí la saca como puede Pablo Luna. Todavía Gerardo Lugo. Nuevo tiro de esquina. Cerró mejor Cruz Azul, ¿eh? Sí. Porque Pumas dejó de tener fuerza adelante. Perdía muy rápido la pelota. Yo creo que el peso de Manuel Manso ya no fue tan grande. Ya no tuvo el balón. Y no había quien abasteciera ni a Hugo ni a Ricardo Ferretti. Entonces Cruz Azul se fue haciendo desde el partido hasta el cierre del primer partido. Todavía buscaban con este centro el rechazo. El intento ahí de volea de Guenti Mettizábal. Luego Hugo venía para pelear. Ahí está Cornero López Arza. Alcanzó a puntear y se quitó. Me quitó el hachazo de Cornero que se va. Y todavía reclama. Y le da el Cornero. ¿Viste dónde puso la plancha? Ahí va. Le llega a dar y le truena la rodilla. Y todavía levanta las manos. Yo, yo, yo fue sin querer. Lo voy a olvidar Sol López Arzalo. El duelo, la guadaña. De Miguel Ángel Cornero. Pero ahí, pues ya lo habían amolestado. Recordaba la gente que es el primer tiempo de una gran final. Sí, de dos partidos. Sí, faltaba la vuelta de este, el segundo tiempo. Y todavía un partido en Ciudad Universitaria. Sí, sí. Ya que pase, pero... Ricardo Veloso Ferreros jugaba bien su área. Además, había fuera de juego, me parece. Así que ya... No contaba lo demás. Tiro libre directo para... El equipo de Cruz Azul. Carlos Jalazaguero. Pareja no veis. En Canateca y todo. Luego, Cornero. Vean a Hugo. Gritándose también. El hachazo de Jalazaguero. Le marcaron la falta. Qué bueno que no le dio, si no, no se va a España. Qué barro, qué patada. Es del estilo de la de Cornero. Además que Hugo brinca. Igual, lo elude. No, no, había que ser muy ducho. Para aguantar. Y también para eludir. Porque había unas que te las tiraban, pero... Aquí viene Manolo Negrete. Y este es Gustavo Vargas. Que tiene espacio. El toque con Hugo. Sale Nacho Flores. Y sale bien. Y toca para Rodolfo Montoya. Y cuidado con el desdoble. Allá por la derecha va Fogel. Montoya bajó el ritmo. Tocó para Fogel. Y la barrida fuerte, pero a la pelota de Pablito Luna. Ahí Ramírez Cermeño observaba el cronómetro y decía. Se acabó, señores. Se acabó la primera mitad. Es el partido de ida de la gran final de la temporada 80-81 en el Estadio Azteca. Cruz Azul y Pumas terminaron el primer tiempo. Cero por cero. Regresamos. ¡Vámonos, vámonos a la segunda mitad de la temporada de Fogel Milutinovich! Llegó a jugar en nuestro país. Luego se hizo técnico de los Pumas. Luego técnico de la Selección Nacional Mexicana. Y ahora un trotamundo. Desde luego que dirigió en mundiales a Costa Rica. Dirigió a Nigeria. Dirigió a los Estados Unidos. En fin. Muchos, muchos mundiales. Y ahora es embajador de Qatar en el mundo del fútbol. Rumbo a su mundial. Raúl Férez, segundo tiempo. Muchas gracias, Anselma Alonso. El gran bola Milutinovich. Delibor era su nombre. Es su nombre. Delibor Milutinovich. Y ahí, en primer plano, Rubén Maturano, el profe. Que era el preparador físico. Después fue, también era director técnico. Nacho Trelles en la banca. Y Pumas con la primera oportunidad. Ricardo Tuca Ferretti. Hugo Tuca. Le pegó de zurda y se lo taparon. Así que, no había nada. Pero recuperaban pareja López. El balón no llegó a López Arza. Y aquí viene la salida del equipo de la máquina de cruz azul. Carlos Jara Zaguero. Uy. Quedó corto el pase. Él era de pases tranquilos. Aquí sí. Aquí sí, porque además lo tenía por la derecha. A Nacho Flores lo tenía abierto. Ahí lo suplica. Así es. La finta que intentaba el Tuca no resultó. Y el balón era de cruz azul. Pero Jara Zaguero ya lo habían perdido. Y lo fue a recuperar. El balón soy Rol Pérez. Les saludamos. A todos ustedes aficionados en este partido. El remate y el gol. Gol. De cruz azul. ¡Adrián Camacho! Les vendieron un servicio espléndido. Camacho estaba solo. Y con un buen cabezazo. Pone las cosas uno por cero en favor de la máquina de cruz azul. Es de llamar la atención la jugada previa. Porque Jara la pierde en primera instancia. Luego la recupera. Luego la vuelve a perder en el rebote queda. Y él avanza unos metros. Él normalmente no aparece en ese sector. Y mete un servicio de gol. Les puso un servicio maravilloso. A Adrián Camacho que remate extraordinario. Dejando sin oportunidad a la jugada. ¡Vaya remate! Cruz azul estaba ganando la gran final. Uno por cero. Ahí apareció... ¡Adrián Camacho! ¡Qué buen cabezazo! Y con eso Cruz azul se ponía el frente en el marcador. Así que venía seguramente lo mejor de esta gran final. Aquí está Rodolfo Montoya. Mediendo el cambio de frente bien defendido por Amador. Enrique López Arza con el recorte. La pelota abandonó la cancha pero fue impulsada por Camacho. Así que le pertenece a Pumas. ¿Cómo de repente Raúl hay ciertas jugadas que avancen entre la pelota y con mucha intención? Sorprendía. ¿Qué es lo que pasa en el gol? Porque Caras ahí se ubica en una posición que no es la de él. Y le hace un servicio inesperado completamente. Entonces Caras se metía en medio. Y pareja en medio también. Y prácticamente no salían de esa posición. Así es. Se movían poco pero... Ya empezaba a haber más versatilidad en los jugadores. Más movimiento en los planteamientos tácticos. Y ahí vemos el centro para... Adrián Camacho Cruz Azul. Le estaba ganando una por cero. El balón con Olad Heredia. Aquí está. Hola. Sí, ahí está. Podría recoger el balón otra vez. Y luego meter su despeje. La pelota era ganada por Cruz Azul. ¿Lo reconocen? Nada más y nada menos que Luis Flores. Muy, muy joven. Ahí yo creo que Luis tendría unos 19 años. Más o menos. El balón para Gerardo Lugo. Gerardo Lugo en el mano a mano con Rafael Amador. Metió el centro Gustavo Vargas. Se encarga de despejar. Balón que rebota y llega a los dominios de Amador. Manuel Manso la dejó con Tunga Ferretti. Luego Manolo Negrete. Acá venía Pumas. Manolo entre tres. Sigue Manolo. Hasta que llegó Todivio para rechazar esa pelota. Era muy complicada para Manolo. Ya venía de un empujón que marca bien el arquero Rodríguez Cerveño. Y además estaba a perfil cambiado. Entonces simplemente llegó el defensa a despejar. No era lo suyo Manolo. Tampoco era de rebatear a ocho. Podría rebatar a uno. Sí, sí, sí. Tenía su habilidad. Era un jugador menudito. No de mucha estatura. No muy pesado. Pero de un talento con la surda extraordinario. Pero en los tiros libres. Hugo se acercaba. Pero también el Tunga Ferretti estaba ahí. Ahí se la movieron. El cañonazo pegó en el poste. Qué disparo de Rincuardo el Tunga Ferretti. El Oso Ferrero solamente la vio con la mirada. Los dos saca esa pelota. Qué bien Hugo, ¿no? Porque pinta todo el mundo que está acomodando la pelota. Ricardo Ferretti sabe que se la van a poner ahí. Vamos a ver esta toma. Va el disparo con una potencia enorme. Imposible para el arquero. Pega en el poste y se salva. El cruce azul. Qué salvada. Y qué jugada. La gran picardía que tenía Hugo Sánchez. Y ahí le tocó al Tuca Ferretti. Así que, como decíamos, tenía un cañón en la pierna derecha. Y el Ángel Cornero, el confesor, tocó para Wendy Mendizábal. Este es Fogel, Carlos Silvio. Fue en mano de Eduardo Salcedo. Así que, el balón es de Cruz Azul. Estaba jugando del local Cruz Azul. Quería una ventaja más amplia. Con Toña, Rodolfo. Con Nacho Flores. Otra vez el balón para Nacho Flores. Otra de las curiosidades, pues es que los hermanos se enfrentaban. Nacho Flores con el Cruz Azul. Ya empezaban a engañar gente en Tuca, ¿eh? Sí. Y Luis Flores con los Pumas. Estaba en la banca. Y ya se estaba preparando para entrar. Pero ya en la lidia había otro Flores. Hermano de ellos. César Flores. Que era el lateral derecho titular de los Coyotes del Mesa. Allí está Mauricio Peña también. Cuántos años. Wow. Un gran recuerdo para él. ¿Cómo no? Calentando también. Para entrar a este partido. Que era el partido de ida. De la gran final de la temporada 881. Ahora César, ¿de qué jugador? Era el lateral derecho. Pero sí fue a la sombra de estos dos. Porque en su posición, Nacho, de lo mejor. De lo mejor. Y el centro lateral de Luis. De lo más completo que ha habido en la historia del fútbol mexicano. Sí. Pero era un estupendo lateral derecho César Flores. Sí. Pero jugaba la misma posición del hermano. Del hermano Nacho, que era un figurón. Un saludo para César. Y toda la familia. El mismo Luis Flores, que luego lo tuvimos de compañero en TVN. A Manuel Manso también. Su personaje, Manuel. Un personajazo. Con tantas historias. Y con... Ahora ayudando a muchos jóvenes. Sí. Sigue con eso él. No, él... A eso se dedicó. A eso le dedicó su vida, ¿no? Después de tantas historias que tuvo uno de los grandes en la historia del fútbol mexicano. Así es. Así es. Aquí está Rodolfo Montoya. Vean a Pablo Luna cómo lo fue a presionar. Y Montoya logró salir. Jugó para Lugo. Luego Nacho Flores. Ahora Jara Zaguer. Pero ya le quitaron el balón. Ahí estaba Amador, que se durmió un instante. El buen dimendizaba al contra. Gustavo Vargas. Vargas alcanzó a sacar la pelota. Y le metió una regañada tremenda a Amador. Por la manera en que perdió el esférico. Sí. Además, perdió el esférico. Y van mano a mano contra un trotón. Como era... Bendizaban. Entonces, va. Y sí, tuvo que arriesgar el físico Gustavo. Ahora sale jugando con Rafael Amador. Pero no es que se equivocó fue Gustavo Vargas. Saque el lateral para la máquina. Rafael Toribio. Necesitaba crucer otro gol, ¿eh? Lo requería, sí. Por eso lo estaba buscando. Pumas no se sentía... No se daba por mal servido con este resultado. ¡Venga, Gerardo Lugo! La rasguñó Olaf. Me parece que esa pelota la rasguña Olaf. Y por eso se va el travesaño. ¡Qué disparo había sacado el gran Gerardo Lugo! Y luego Hugo Sánchez. ¿Cómo bajó el balón? Y tocó para Manuel Manso. Y ahora López Arza. Nunca Ferretti. Enrique López Arza. La pedía Ferretti. No se la dieron. No hubo manera. No se pudo acomodar Enrique López Arza. Cornero la estrella. Ferretti la busca. Él vuelta y rechaza. Y el control es de Cruz Azul con Gerardo Lugo. Me gustaba la actitud de Koeman. Siempre. Es que también con los jugadores que tenía. Pues podía ir al ataque sin ningún problema. Y nunca renunció a eso. A pesar de poder manejar un poquito más el partido. Porque ellos iban a ser locales en la vuelta. Van y buscaron el juego. Con todo el que les habían mandado ya un tiro al poste. Hacía dos minutos. Sí. Bueno. Con esos jugadores. Tú no puedes jugar defensivo. Es imposible. Ahora explícame por qué Tuca juega. Cómo juega. Ah, bueno. Y al de técnico es otra cosa. Yo no le requirmeñaría nada. Tuca Ferretti después de los títulos. Que obtenga. Es una broma. Además, el fútbol es equilibrio. Así es. Totalmente. Esta pelota ya salió de la cancha. Aunque se había marcado una falta. Antes, Pumas tenía el balón. Y aunque no tenía mucha prisa. Estaba perdiendo el duelo 1 por 0. Y tenía que buscar de alguna manera empatarlo. Para llegar a la ciudad universitaria con ese marcador. Como sea, el 1-0 no era demasiado peero. Era estar perdiendo la final. Pero claro, enfrente de bien a este gran equipo que era el Cruz Azul. Ahí está Montoya y luego el Wendy Mendizábal. Y el toque para Rafael Toribio. Y luego, Jara Zaguer con Nacho Flores. El pase ahí cortito, ¿no? No fue bueno para Gerardo Lugo. Pumas con el saque lateral. Vargas, cornero que anticipa. Le cometieron falta al central de la máquina. Así que viene Sergio Rubio para mover la pelota. Y jugarla con el Wendy Mendizábal. Luego, Carlos Jara Zaguer. Pablo Luna con una buena barrida, pero cometió falta. El árbitro marcó la infracción. Era Manolo Negrete. Había otros jugadores que estaban en este equipo. Ahora, checándolo. Estaba Jorge Paulino. Sí. Estaba Raúl Servín. Raúl Servín. Estaba Edu. Estaba Borra Minutinoche, el técnico. Entre otros de los jugadores que estaban con el cuadro de los Pumas. Sí, sí, sí. Algo había pasado que no jugó Paulino y jugó este joven Salcedo. Y tuvo que improvisar ahí Borra Minutino. Y bueno, jugó Cariño, imagínate. Rodolfo Montoya listo para pegarle a esta pelota. Barrera de Pumas de cuatro hombres. Cinco ahora. Montoya también era un gran cobrador de tiros libres. Rodolfo. Listo para pegarle, pero le dio la barrera. El robote lo tiene el Wendy. La pelota se fue hasta la tribuna. No había problema para la feredia. Así que había que esperar a que regresara la pelota de la tribuna. Porque no se podía cambiar de balón, así nada más. Sí, sí, se podía cambiar. Ahí se volaban los balones de media hora. Ahora hay muchísimos balones a poner. La cosa es, en el fútbol actual, es que no se pierda la dinámica. Acá se podía perder un poquito más. No es que se pudiera perder, sino era otra. Otra la filosofía del pueblo. Así es. La salida de Salsero. Hasta que le cometieron falta. Así que... Fermín Ramírez Sermeño. Auxiliar por Marcel Pérez Guevara. Y por Jorge Narváez. Así era. Los árbitros centrales también eran asistentes. Eran jueces de línea. Ahora está muy especializado ese trabajo. Y por supuesto, profesionalizado ya. Aquí está Ricardo Ventuca Ferretti. Enrique López Arza. Intentó una pared larga con Manuel Manso, que mejor hizo pinta, pero no le llegó el balón a Hugo Sánchez. Gerardo Lugo intentaba salir. Este es Vargas. Gustavo Vargas para López Arza. Enrique avanza. Toca ahora para Rafael Amador. Buen centro. Nacho Flores con el cabezazo negrante con el tiro. Y Ricardo El Lazo Ferrero captura esa pelota. Esta negrante, que bien le pegaba de media distancia a Manolo. Era un hombre con una facilidad para el disparo, para el remate, para el servicio. Un hombre que jugó en Europa, jugó en Portugal, jugó en España. Un hombre que tuvo muchos, muchos años y muchos triunfos con el equipo de los Pérez. Sí, muchísimo. Este es el Peque Rubio. Sergio Rubio. Y aquí está Carlos Jarazaguer. Amador anticipa y de hecho estrella el balón en el Cruz Azulino. Así que Pumas tenía el saque lateral. Y luego el pareja López ya no pudo hacer jugada. Es el Cruz Azul con Adrián Camacho en el mano a mano. Vargas aguantó muy bien. Y mandó la pelota hacia afuera. Saca el lateral para la máquina de Cruz Azul. De allá viene Carlos Jarazaguer. Pero Camacho Pedro. El árbitro. Un detalle Raúl. En esta temporada aparece en primera edición, ya lo decíamos, en las fletas campesinas. Y que sustituya al descendido Jalisco. Y juega nada más dos años el campesino porque empezó a tener una disputa muy importante con la federación en aquel momento. ¿Y qué era? Pues simplemente al dueño, al señor Presa, Juan Armando Presa, se le ocurrió ponerle el tractor en la plaza. Y pues así se anunciaba él. Él seguramente era algún empresario de tractores. Sí, sí suena. Y hubo una disputa tremenda. Hoy por hoy, una de las principales entradas de los equipos es el duro. La comercialización de la camiseta. Qué curioso. Sí, pero en esa época no siempre... No, no, no. Listo, Camacho. Metió el tiro, lo estrelló en la barrera. Y luego viene la salida del equipo de Pumas con Manuel Onegrete. Ahí de taquito para Gustavo Vargas. Vean cómo conduce Vargas. Se quita la primera marca. No, así la segunda es de Rafael Toribio. El rebote lo tiene Tuca Ferretti. Tuca con el centro. Manuel Omanzo hace el esfuerzo. Manuel ya llegó al balón. Y luego toca bien para Manuel Onegrete. Aquí puede ser para Pumas lo que está buscando Hugo. El toque Vargas. Ferrero aguantó perfecto. Y luego rechazó la pelota para quedarse con ella. En una gran llegada de los chupos de la universidad. Qué jugada de Hugo. Qué visión. Sabiendo que Gustavo Vargas está atrás. Le pone la pelota. Solamente que Gustavo no cruza suficiente el histérico. Y pierde la gran oportunidad. Y luego de la jugada vimos a Corneros regañando a Toribio. Sí. Qué es la regañada que le pone. Gran jugada de Hugo. Gran jugada. Bueno, la jugada de Hugo sorprendió hasta el propio Vargas. Porque no le pega bien, ¿no? No cruza, no le pega. El Vasante simplemente le pega. Sale a media altura y allá lo que estaba achicando muy bien el oso Guerrero. Alza con el Pareja. Luego Negrete y otra vez Pareja López. Con el toque para Ricardo en el Tuca Ferretti. El Tuca manejando bien el balón. Metiendo el cambio de frente para Rafael Amador. Amador levanta la vista. ¡Hugo en el remate! Y ahí estaba Ferrero. Como la venía midiendo Hugo Sánchez para meter. En este caso no una chilena, una tijera. Pero no prendió bien el balón en esta ocasión. Es que estaba en el costado. No era remate a puertas. No era como un contrarremate servicio, digamos. Pero no le logra pegar con la exactitud que quería. Pero bueno, eran los Pumas, ¿no? Que seguían alejando, seguían buscando. En lo que Cruz Azul ya ofensivamente ya no ofrecía mucho. Yo creo que Montoya le levantó peso en este partido. Desde luego la marca de Pablo Luna fue importante. Y Fogel como muy desaparecido del pueblo. Sí, 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 sí. Allá viene Nacho Flores. No estaban siendo los desequilibrantes que habían sido durante el torneo. Los delanteros de Cruz Azul. Si acaso, Adrián Camacho. Que fue el autor del único gol hasta el momento. Carlos Aguirre. Buscando por dónde. Tocando con el Wendy Mendizábal. El Wendy abriendo para Gerardo Lugo. Lugo en el centro. Nacho Flores como viene. El rechace. Es de Amador y luego López Arza. Con un buen trazo para Hugo Sánchez. Cornero va por él. Vaya duelo. Aquí viene Hugo. Cornero lo aguanta. Todavía Hugo Sánchez con la pelota. Espera el apoyo. Toca para López Arza. López Arza con Manso. Manuel Manso la quiso pisar. Y le falló. Y Rafael Tolibio aprovechó para quitarle la pelota. Y ahí le falló a Manuel. ¿No? Porque se hubiera tirado. Pero hay duda. Manuel trata de hacer el recorte y se la gana muy bien. Ya Manuel. Bueno, ya era el minuto 70. Recordar que era un veterano. Y ya no era lo mismo. Y se estaba jugando con chavos. O sea, Hugo Sánchez estaba muy chavo. Negrete estaba muy chavo. López Arza estaba muy chavo. Y él era el gran veterano. Sí, de acuerdo. Ahí está Pablo Luna. Con la marca de Montoya. Se cambió este sector izquierdo y Pablo Luna lo fue a seguir. Así que le cometió falta Montoya o Lugo. Ya Montoya ha dejado al gran Gerardo Lugo. Va a meter el balón al área. Vamos a ver. Una buena para la máquina de Cruz Azul. Allá viene el centro retrasado. Foge el remato. Pegó en Salcedo ese balón. Ya había rematado. Pero se cruzó muy bien el joven central universitario. Y viene el servicio para Hugo. No pudo controlar el balón con Ricardo Veloso Ferreiro. Entonces, es el rematado que Hugo desde luego arranca por el lado izquierdo. Él en los albores de su carrera jugaba por el sector. Y luego se hace un centro delantero natural. Y ya todos los años, los siguientes años, jugó ahí. Como un hombre depredador del área. Centro delantero goleador nato. Sí. Desde aquella famosa selección amateur de Diego Mercado. Jugaban Héctor Tapia, Víctor Rangel y Hugo Sánchez. Y Víctor Rangel era el centro delantero. Y Víctor Rangel. Y Víctor Rangel jugó en Chivas. Así es. Y Tapia jugó contigo. Jugó en Cruz Azul y luego en Coyotes del Nino. Sí, sí. Así es. Los volantes. Ahí estaba Caballero. Caballero. Que jugó en Cruz Azul después. Sí, claro. Y estaba Rafael Tolibio. Estaba Rafael Tolibio. Así es. Con Diego Mercado y Poncho Portugal. Sí. Que inclusive Poncho Portugal interviene en este Cruz Azul, pero era como un asistente de Don Nacho Trellis. Como un asesor, digamos. Como un asesor y le ayudaba mucho en los entrenamientos porque Poncho hizo muchos cursos en Europa. Ajá. En Inglaterra, en Francia, en algunos. Y lo mandaban allá y se pasaba temporadas. Regresaba con nuevas ideas de entrenamiento. Y luego Poncho fue en algún momento director técnico en Cruz Azul, pero duró muy poco. Correcto. Pues así esas épocas extraordinarias con un desarrollo del fútbol importante. Se empezaba a hacer mucho más táctico el juego. Y al mismo tiempo también un poco más físico, aunque el ritmo no era tan frenético como ahora. Si ustedes observan a los jugadores, eran más pesados los jugadores, los futbolistas. Con más masa muscular. No es que ahora no la tengan, pero ahora la formación muscular de los futbolistas es diferente. No es tanta la masa que se requiere, aunque sí una gran fuerza y una gran potencia. Todo va evolucionando. Y por eso no se puede comparar un fútbol con otro. Este era de una época y era maravilloso. Y el actual también lo es. Sin lugar a dudas. El balón con Gustavo Vargas. Aquí está el Tuca Ferretti. Y otra vez Vargas, Pumas. Tratando de no descuidar atrás para que no le hagan más goles. Y sí se puede empatar la gran final. Ahí parecía falta sobre Hugo. Y luego, ahí Hugo se queja de un golpe de Toribio que se va expulsado. Ahí está la tarjeta roja para Rafael Toribio. Ahora nos quedan compañeros en la selección olímpica. Pero fíjate cómo hay. Ahí le tira un golpe. Hugo le gana la posición y abajo Rafa le tira el golpe. Sí. Y Hugo, muy vivo, sabe que nos está viendo el árbitro. Y simplemente, pues, no es que fingiera, sino que no se quiera. Pues era maravilloso. Era maravilloso un poquito. Sí. Y Rafa se lo ha expulsado. Así que Cruz Azul, a falta de casi 20 minutos, se quedaba con uno menos. Ferrero le pedía alarma con explicaciones, pero conmigo es sencillo. No se las daba. Órale, a jugar. Se detenía poco el juego. Esa es una de las diferencias. Así que Hugo Sánchez listo para meter el balón, para pegarle a esa pelota. Ahora sí la pidió Hugo, ¿eh? Sí, ahora sí. Ahora sí no se la da el Tuca. Es que a mí le pegaron, yo la tiro. Estaba a modo para él. Más cerca, para perfil zurdo. Esta sí se la dejó. El Tuca, Ferrete y a Hugo. Barrera de cinco elementos de Cruz Azul. Llega Tuca y le dice, pues, yo como que sí, me animo. Pero Hugo le dice, a ver, dame chance. Vamos a ver qué decidieron. Es Hugo que quiere bombear. No le pega bien. Y ese balón fue rebotado por el muro defensivo. Hugo, qué forma de complicarse de Cruz Azul, ¿no? Y en una final con un equipo que ya lo tenías encima y te quedas con un 3-0. Y aquí, aquí que se marca falta sobre Rafael Amador. Vean cómo Amador había perdido la pelota y parecía que Montoya se le quitaba limpiamente. Pero Rafael Sermenio decidió marcar la pelota. Aquí está López Malo, es el número 4. Y Armando Romero es el otro. López Malo que también había jugado en esa selección amateur. Sabes qué, tenemos demasiados recuerdos de estos, pero recuerdos vivos. Eso nos habla de la edad que ya tenemos. Es que tú lo viviste como futbolista y yo lo viví como espectador, pero muy cercano a todos ellos. Sí, sí, sí. Ricardo, toca Ferreti con el centro. Allí está Hugo queriendo controlar para rematar. Le marcaron mano. Nacho Flores allá se quejaba de algo. Ramírez Certeño ya había señalado la mano de Hugo Sánchez. Así que Fueros Azul ya no tenía prisa porque ahora sí estaba ganando, tenía la ventaja. Y bueno, siendo lo cual no pensaría que tendría que buscar otro gol, pero ya le habían expulsado. Sí, sí, sí. Tenía que reacomodar Don Nacho Pérez ahí a su línea defensiva. Y estaban esperando el movimiento que iba a hacer Don Nacho ahí para sustituir a su lateral izquierdo. Sí. López Malo era lateral izquierdo, así que se antojaba que él pudiera entrar tras la expulsión de Rafael Torino. Pero vamos a ver, era lateral izquierdo o derecho, López Malo, de cualquiera de los dos lados de su lado. Manuel Manso y su toque aquí con Enrique López Arza. Allá va el pareja López. José Luis López haciendo recorte, todavía con el balón. Atrás para López Arza, que mete el centro buscando a Hugo. Nacho Flores, que era pequeño de estatura, pero y en pista porque saltaba muy bien para retrasar la cabeza. El balón con Hugo, Nacho Flores por él. No de lazo, los dos habían jugado el Mundial 78. En la Argentina, defendiendo los colores de México. No le estuvo muy bien, que digamos. Bueno, aquí hubo falda sobre Hugo, así que Ramírez Hermeño la marcaba. Terminaba caliente el juego, todavía faltando un cuarto de hora. Las cosas estaban calientes y nada definidas. Macero no te daba nada. Nada, nada, nada. Y ahora me vas a ver con la viveza de un jugador como Hugo, ¿no? Muy jovencito, sabía que Hugo iba por él. Simplemente se levanta y ya con la inencia se lo lleva. Así es. El toque para Tuca, no pudo disparar. Intenta el centro. Ya rechazó. Adrián Camacho, recuperación de López Arza. Ahí está Vargas que se fue al ataque. Gustavo Vargas, buena la barrida de Calasaguer. Y luego Ferrero capturaba ese balón. Pumas amenazaba con empatar el partido. Ya Gustavo está de centro delantero. Gustavo Vargas, ahí en el rebote, intenta quitarse un hombre. No era lo suyo. Pero bueno, lo intentó y estaba muy cerca el equipo universitario que adelantaba líneas. Era el equipo que estaba proponiendo ahí el gol de reparte. Y estaban esperando el ajuste que iba a hacer Don Nacho Treyes todavía. Sí, todavía lo pensaba. Y el de Jona tampoco llegaba porque Luis Flores ya llevaba un buen rato calentando. Y no, no entraba al campo de juego. Requería el empate. Parecía propicio para Pumas. Ya con el Cruz Azul mermado por una expulsión. Vargas ya al ataque en Jarsaguer. Que no se tentaba el corazón. Le quitó el balón. Pero también se llevó al central de los Pumas de la universidad. Me pegó bastante fuerte. ¿Sabes quién me da la impresión que va a tapar el lado izquierdo del Cruz Azul? Es el buen Jens. Es el que funge como lateral izquierdo esperando Don Nacho a ver cómo le funcionaba eso. Y luego iba a venir ya un ajuste ahí. Así es. Y aquí por lo pronto en el tiro libre, el Tuca Ferretti. Vamos a ver. Allá metía el centro. Muy fuerte, muy pasado. Gustavo Vargas todavía rindiendo de ciegue que le pierda a Don Jarsaguer. Que para eso se pintaba solo. La pelota se fue hasta el otro lado. Y era de Cruz Azul. Fue un buen partido, ¿eh? ¿Cómo no? Fue un buen partido. El gol que sorprendió al equipo universitario. Porque después del gol, ¿qué te ha generado Cruz Azul? Pues prácticamente nada, ¿no? Un disparo por de Gerardo Lugo que tomó en el poste. Y luego se fue cayendo, cayendo. Y volvió el equipo universitario como lo había hecho toda la temporada. Que había quedado en segundo lugar general. Si hubiéramos hecho una tabla general hubiera sido segundo. Entonces, este... Un equipo fuerte, ¿no? Muy fuerte el equipo de universitario. Sí, así es. Aquí está López Arza. Jugando para Manso. Manuel con el otro Manuel. Quédate, Grete. Protege bien el balón. Y abre para... Pareja López. El pareja tocó para López Arza. Buen servicio para Manuel Manso. Mete centro. Ya no pudo meter un buen servicio. El Oso Ferrero estaba capturando la pelota. Casi la perdía. Y luego López Arza buscaba ahí. Aunque cometió falta. El balón era de la máquina de Cruz Azul. Servicio de Manso fue corto. Y muy bien Ferrero. Leí la jugada. Porque estaban cerrando López Arza y Hugo Sánchez a ese poste. O sea, si no reacciona el arquero le rematan. Pero a boca de gol, ¿eh? Sí. López perdía la pelota de Cruz Azul con Mara Saguero. Pero Pumas no aprovechaba. Quería aprovechar. Que estaba completo. Y Cruz Azul tenía uno menos. Menor Rubén Maturano. Tratando ya de corregir porque Pumas empezaba a ganar terreno. Así que el balón lo tenía el cuadro de la Universidad Nacional. Tuca Ferretti con el cañonazo. Como iba dando botes el balón. El Oso Ferrero capturando bien esa pelota. Que ese rudo era, Ferretti. Sí. La seguridad de Mario. Sí, sí, sí. Y su posición en el arco. Siempre recibiendo de frente su tipo muy, pero muy seguro. Parecía fácil porterar. Este es Mario Medina. Este es Mario Medina. Ya había salido del Toluca. Donde había sido campeón. Y estaba ahora con la máquina de Cruz Azul. Y ahí en la banca algunos problemas. Rodolfo Montoya que quería escapar. Qué barrida le metieron. Se marcó la falta. Se marcó. Al menos se quitó la bandera del asistente. Y sí, Ramírez Serpeño la había señalado. Cruz Azul con una buena oportunidad. Ahí está Gerardo Lugo. Uno pensaría que Luis Flores tendría que haber entrado ya. Sí. Para ir al frente. Pero es el primer pie. Es el primer partido. Todavía mandaba un segundo partido. Aunque tenía 10 hombres. Se podría pensar. Pero bueno. Ahí es donde entre los entrenadores. Y bola militares. Fue aguantando. Fue aguantando. Gerardo Lugo. Pegándole así el remate. Casi. Qué servicio de Gerardo Lugo. Al cabezazo. Que estaban viendo. Creo que fue Cornero. La pelota pasó cerca. Cuché los cambios. Así que ahí está. Iban a jugar hermano contra hermano. Un enfoque de Lugo. Muy preciso a la cabeza. De su compañero. Ahí está. Salía Rafael Amador. Ya con una expulsión. Cruz Azul. No tenía la misma cantidad de delanteros. Así que había que meter uno. Que era Luis Flores. Leyendo cómo va entrando Luis. Va. A ver. A ver si. Si tengo buena aventura. El pareja va de lateral derecho. Ajá. Y al que mandan en medio es a López Arce. Sí. Y Luis Flores va al centro. Ya. De él que le atreve. Para tener a cuatro adelante. Para buscar empatar este partido. Y llegar al partido de vuelta con un empate. Y no perdiendo el juego. Salió Adrián Camacho y metieron a Mario Medina. Eso por parte de Cruz Azul. El técnico Don Nacho Trelles hacía el movimiento. Aquí había fuera de juego. Así que. Ahí están los hermanos. Luis Flores de Pumas. Y Nacho Flores de Cruz Azul. Enfrentándose en una final. Imagínate a los papás. Carlos Silvio coge en el área. No logró rematar. Tampoco logró meter un buen pase. Ya salía el pareja López. Y tocó para Hugo Sánchez. Vean el servicio para Manuel Manso. Y Manso con calma. Se daba toda la vuelta. Y encontraba a Luis Flores. Y Luis Flores. Acá. Con Tuca Ferretti. Se equivocó. Al apoyarse Negrete. Llegó Rodolfo Montoya. Le sacó la pelota. Pero tampoco le tocó mucho a Montoya. Ahí está. Va a ser dos cambios. Sí. Entra Mario y entra Armando. Mario Medina y Armando Romero. Armando Romero. Mediocampista. Número 25. ¿Vale Adrián Camacho? Sí. Va Mario Medina por él. Adelante. La misma posición. Quizá un poquito más de volante. Y Armando Romero. Vamos a ver por quién entra. Refrescando. Mario Medina es de ida y vuelta. Aunque jugaba más. Más como extremo. En esa época se jugaba más con los extremos bien abiertos. Pero ya hacían esas labores también de volantear. Y seguro Medina entraba para eso. Aquí está Pareja López. El Wendy se le cruzó. Pareja tiró un hachazo. El árbitro marcó la falta. Los de Cruz Azul le exigen. Una tarjeta roja para el de Pumas. Ferrero reclama. El árbitro solo amonestó al Pareja López. Calentándose, ¿no? Se empezaba a calentar. Y a veces que también que patada va a tirar ahí el Pareja, ¿no? Y Ferrero yo no sé a qué reclama. Porque si alguien reclamó fuerte fue Miguel Ángel. Miguel Ángel Jornero. Ahí reclamó con todo. Un jovencito Armando Romero. Sí, también. Muy, muy, muy. Y el Wendy Mendizaba. Él todavía dolido. Ya se tuvo que levantar. Armando Romero se fue a meter de lateral izquierdo. Ahí lo vemos. Ahí está. Ahí está el incorrecto. El Pareja, José Luis López. Amonestado. La pelota acá con Mario Medina. Pareja entraba. Mandaba el balón hacia afuera. Y Mario Medina tenía el balón para la máquina de Cruz Azul. ¿Se quedó a vivir en Toluca, Mario? No, pero creo que en Ciudad de México. En Ciudad de México. No, no recuerdo. Sí. ¿En Lienda de Toluca? En Toluca no se quedó. Sí, sí. Sí, fue campeón en 74-75 con el Toluca. En la época del Tolugo Eudy de Hitalo Estupiñán. En la época de Roberto Matosas, de Walter Gassire. Don Ricardo de León, el director. Don Ricardo de León, sí, por supuesto. El pelón Velázquez, en fin. Gran equipo que fue campeón. El Toluca tardó 23 años en volver a alzar el título hasta el verano 98. Bueno, esa es otra historia. Acá viene Gerardo Lugo con el centro de Pablo Luna. Rechazaba ese balón. Amonestado el Oso Ferrero por reclamar. Quedaba poco tiempo Armando Romero moviendo el balón. Wendy Mendizabal. El pase no era bueno del Wendy. La pelota salía de la cancha. Pumas tenía servicio de manos. ¿Me da la impresión que el cambio fue Armando Romero por Silvio Fogel? ¿Podría ser? Sí. ¿Sí, verdad? Sí. Porque ya a Silvio ya no lo vemos en pantalla. Sacrificaron al centro delantero para meter un hombre que... No era lateral izquierdo, era mediocampista. Pero tratando también de darle un poco de salida y de llegada a Cruz Azul, pues metieron ahí a Armando Romero. Por eso Nacho Trelle estaba pensando o Jorge López Mago o Armando Romero. Tienes más salida por Armando Romero. Sí. Que normalmente jugaba de volante. Normalmente era volante, sí. Allá viene Jalazaguier. La ganó Vargas. Enrique López Arza. Levanta la vista y toca para Manolo Negrete. Y Negrete avanza y conduce. Y toca ahí para la salida que tiene Luis Flores. El cambio de frente es para Pareja. Pareja con Hugo. Ahí la devolución, el remate y Ferrero. El oso Ricardo Ferrero le quita el gol del empate a Enrique López Arza. En una gran jugada de Pumas, el toque de Hugo dejó solo a López Arza. Pero Ferrero hace la gran atajada. Hugo estaba delante de todos. Es la segunda que pone y Pumas no logra el empate aquí. Enrique López Arza se la tiró el cuerpo. O sea, hay que cruzar ese balón y no lo pudo hacer. Porque además lo pusieron de frente a la portería y no pudo hacer el gol del empate. El achique de Perrero sensacional. Y toda la jugada fue extraordinaria. Pero no hubo gol. Era el empate para Pumas. Aquí viene López Arza otra vez desbordando a Armando Romero. Está mandando a tiro de esquina. Pumas quería el empate en este juego de ida. Cruz Azul quería mantener el 1 por 0 para el juego de vuelta. Cruz Azul jugaba con 1 menos. Allí está Marcolo Negrete. Metiendo el centro Ferrero le quitaba de la cabeza a Hugo Sánchez ese balón. Luego Montoya no lo pudo controlar. Es esférico dentro de la cancha. Así que Pumas tenía saque de banda. Y venía Pablo Luna. Con Gustavo Vargas. Al abordaje el cuadro de la universidad. Armando Romero rechazando de cabeza. Manolo Negrete protegía para tener el balón a su favor. Ahí está el saque lateral. Lalo Salcedo jugando con pareja López. La quiso pisar. Se le agachó. Pero logró puntear para Ricardo de Tuca Ferrete. Y le quiso hacer túnel a Cornero. Imposible. El balón salió del terreno de juego. Los últimos minutos de este primer capítulo de la final. Gustavo Vargas. Tuca Ferretti. Cambio de ritmo. Ferretti mete centro. No hay remate. El Wendy la mandó a tiro de esquina. Muy bien, Ricardo, ¿no? Ricardo Ferretti en el cambio de ritmo. Dejando costado ahí a su marcador. La Jara Saguier nada más y nada menos. El centro rechazado por Ferrero. Todavía sale cedo, Nava. El balón se iba por un lado. Cuando ya se jugaba el último minuto del tiempo corrido. Se salvó, eh, José Azul. Y luego ya la historia se iba a complementar. Que el partido es el jueves y el domingo. Un Pumas que ahí en el partido hueca sí le pasó a la supervivencia y le pasó por encima. A la máquina. Sí. La Jara Saguier. Mira cómo dejaron la Jara después del piquete. No, bueno, le hice un recorte ahí en Tuca que... No, pero ya habían hecho un gran esfuerzo. Me quiero recordar que el Pasto, el Pasto era diferente también. Ahora es mucho más pequeño y es... Se corre mucho mejor y la pelota corre mucho mejor. Además de que lo mojan. Ese Pasto era muy pesado. Era otro tipo también de césped. Y ahí está la banca. En primer plano Héctor Zanabria. Luego Bola. Y luego Mario Velarde. ¿Habían jugado? Sí, habían jugado juntos con los Pumas de la Universidad. Están dando la ciencia. Y ya está. Zanabria hacía la defensa central con Miguel Mejía Barón. Todavía antes que esto. Viene el centro. Allí está rechazado. Todavía el pareja López. Pumas quiere el empate. Nada. El balón llegó a los dominios de Ricardo el Oso Ferrero. Y viene MESPEG para tratar de sorprender. Vamos a ver. Lo impide Manolo Negrete que fue el que quedó como último hombre. Y aquí está el hombre de la cachucha. Don Nacho Trelles. Inmortal. Una leyenda. Si estando en vida ya era leyenda Don Nacho. Ahora que tiene pocos días de fallecido. Pues se engrandece su figura. Nunca perdiendo ni la calma ni nada ni el estilo. Ya era otra época para él también. No, ya no era aquel Nacho de los sesentas. Aquí el silbatazo de Fermín Ramírez Hermeño. Ah, no. Era para marcar una falta. Yo creí que ya había dado el final del juego. Acá viene Manolo Negrete. Todavía iba a buscar Hugo Sánchez. Pero Nacho Flores se barría para mandar el balón hacia afuera. Saque lateral de los Pumas de la universidad. Se acababa el partido de ida. Cruz Azul estaba ganando uno por cero. Pumas quería al menos el empate. Se defendía la máquina porque había quedado con diez. Bien en el centro. Ferrero. Bien. En la salida. Ferrero. Capturaba esa pelota. Era extraordinario guardameta Ricardo Ferrero. Sí, además con una personalidad. ¿No viste a quién regañó? A Cornero. No, no. A Cornero. ¿Qué recuerdas? La verdad es fabuloso. Aquí el silbatazo. Terminaba el primer capítulo. El juego de ida de la gran final de la temporada 80-81. Aquí la tienes tú, amigo aficionado. Cruz Azul le ganó a Pumas uno por cero en ese juego de ida. Buen partido, grandes recuerdos, grandes figuras, extraordinario ambiente. Uno por cero, el marcador en este partido de ida. La historia sin escribir con un campeonato para los Pumas universitarios el siguiente domingo. Unos Pumas que fueron grandiosos aquel partido. En este se había puesto adelante uno por cero. Muchas gracias, señoras, señoras, gracias, amigos de ICI. Hasta la próxima. Uno por cero ganó Cruz Azul en este recuerdo del 6 de agosto de 1981. Muchas gracias. Hasta la próxima.